El título de la clase 3 de Turismo Nacional va a Pizanderi por la tierra. Pizanderi por la tierra y ahora Bocio. Ahora Bocio es más líder que nunca de la competencia final. Pesini viene segundo, viene tercero, Piumeto. Es muy buena labor, una lástima. Una lástima lo de Pizanderi que se va quedando. Ahí vemos cómo avanza lentamente por la pista. Fabián Pizanderi, mientras tanto Pesini sigue intentando mantener la posición sobre Piumeto. Pelea por el segundo lugar de la carrera en este momento Pablo Piumeto. Intenta penetrar la posición sobre Pizanderi, sobre Pesini, perdón. Sobre Pesini. Vemos igual un clasificador que no es el actual. Con esto Moriati gana un lugar, está séptimo en este momento Manuel Moriati. Más campeón que nunca, Bocio, rompió una bomba. ¡Rompió una bomba, Bocio! ¡Rompió una bomba, Diego Bocio! ¡Luciano Bocio! Se va quedando y esto, y esto hace que Fabián Pizanderi, que Fabricio Pesini pase a la punta y atención, eh. Atención porque Pesini podría, si el auto de Moriati se para hasta irse campeón de San Luis, hasta irse campeón de La Pampa. Esto no es menor, esto es un golpe de escena en el campeonato perigual. Hay que verlo, de Moriati tendría que caer hasta el décimo séptimo lugar, inclusive, para que Pesini sea campeón, eh. Y atención con esto, eh. Atención con esto en este momento, eh. Campañón de Pesini, eh. Campañón de Pesini, que lo está despidiendo con una victoria más allá de que no logre el campeonato. Es muy bueno lo del piloto de San Luis. Quedan dos giros de esta final del turismo nacional. Estamos en duplex, ya vamos a volver con estos race. Queremos ver esta definición del turismo nacional, porque acá es la prioridad, porque acá podemos tener un campeón. Acá podemos tener un campeón definido. Gracias por estarnos acompañando en esta transmisión en duplex con Omega Radio FM 103.9 San Clemente de Tuyú. A través de FM, Omega Radio también, en el blogspot, en el Facebook. También los estamos acompañando en las distintas redes sociales, haciendo un gran esfuerzo de tecnología y de ingeniería. Para darles a ustedes este duplex maravilloso. Mientras tanto, Pesini, Pesini que lleva el auto como si fuera un potro amado. No puede. Y ahora está el puntero, piu-me, esto intenta Stibill. Stibill puede quedarse con la punta. Se mete Stibill primero. Primero Stibill para el infarto hasta final. Pero ahora está el delante, está el delante Piumeto. Intenta también, Dispalma meterse. Se mete también Dispalma delante, Jocito Dispalma, segundo. Segundo, intenta también Stibill que final, señoras y señores. Última vuelta. Última vuelta. Última vuelta de la final. Para que empiece a festejar Emanuel Moriotti. Para que Daru se empiece a hacer una fiesta. El suelo también existe. Y Moriotti se empieza a festejar. Lo deja pasar, Bulotti que está con vueltas menos. Va Moriotti para la gloria. Mientras tanto, para la carrera Piumeto. Se va quedando que es final de la clase 3. Y me voy a poner de pie para aplaudir, señoras y señores, este final. Porque realmente ha sido increíble. Un final de campeonato con todas las letras. Piumeto intenta por delante Stibill. Stibill quiere avanzar sobre Jocito Dispalma que termina el año inmejorable. Se mueve el auto de Piumeto. Pero lo mantiene. Lo lleva como a los realistas. Pero intenta nuevamente el Siena. Lo intenta por delante a línea de Jocito Dispalma. Que quiere intentarlo ahora para afuera. Quiere intentarlo para conseguir la victoria. Pero no le va a alcanzar y se va a perder lugar con Stibill. Y lo pierde nomás. Stibill por delante se pasa. Se golpea los autos. Primero Jocito Dispalma. Primero Jocito Dispalma de la final. Mientras tanto, Piumeto intentanza sobre Stibill también Pesiri. Se tocan Pesiri pronto. Va a ganar Jocito Dispalma. Ganó. Ganó Jocito Dispalma. Campeón Moriotti. Campeón Emanuel Moriotti de la clase 3 de turismo nacional. Campeón Emanuel Moriotti. Qué final. Qué final. Igual me preocupa Stibill. Porque salió muy feo Stibill hacia afuera. Campeón Emanuel Moriotti de la clase 3 de turismo nacional. Vamos a ver cómo quedó. Queremos llevar la tranquilidad con Stibill. Stibill salió muy feo Stibill en el toque con Pesini a la salida. A la entrada de la recta. Emanuel Moriotti se es el campeón del turismo nacional. Levanta el puño en alza. Y apostaron en el equipo de Martos. A estos Focus X. Y vaya que le han respondido. Emanuel Moriotti se es el campeón del turismo nacional. Y nos vamos rápidamente a la definición del Top Race. Porque se va terminando esta final. Creo que ya es final también ahí. Ya es final me parece. Porque Rafa Morgenten ha ganado la competencia. Ha ganado la final Rafael Morgenten. Viene segundo. Sí señores. Una gran victoria para el equipo de Gabriel Furlan. Ha ganado Rafael Morgenten. No verá. Les pedimos disculpas. Ustedes sabrán comprender el esfuerzo que implica este duplex. Gracias realmente a todos. Muchísimas gracias por vivir con nosotros esta definición. Bueno, ahí lo escuchamos. Vamos a poner el audio. Los dos tienen una herramienta muy buena. Pero habría que terminar la carrera. Acá hoy nadie sabía quién llegaba y quién no. La definición es el electrizante. La verdad que el cuidado del neumático fue fundamental en tu equipo. Mirá, los pilotos son los que cuidan el neumático. Y el resto lo hace Maxi Juárez. Un abrazo a él. Esto una vez más mérito de él. Y bueno, llegamos a Trelew peleando con un excelentísimo piloto como Canapino y un gran equipo. Abrazo a Pols y su gente. Vamos a pelear con el mundo muy bien. Gabriel Furlan. Bueno, ahí está. Exultante. Gran tarea. Bueno, ha ganado. Y Juan, nos vamos a la pampa porque en este momento, en este momento la fiesta es de la luz. Uno de tus hijos tiene otro valor. Sí, por supuesto. Y considero que lo tengo a mi viejo acá presente que seguramente él me dio fuerza. ¿Cuánta escuela de automovilismo en la familia Marto? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, un orgullo. Y ver a mis hijos hoy acá y trabajando junto conmigo de la forma que lo hacen, la verdad que me llena de orgullo. La piel de gallina. ¿Qué te parece? La verdad que sí, yo en lo personal, como te decía, no estaba bien anímicamente, cansado, con algunos problemas particulares, personales. Y ellos fueron quienes pusieron guerra. Pepe Marto, mirá lo que se viene para Pepe, ¿eh? La pelada, ¿eh? Bueno, la fiesta completa para el equipo de Pepe Martos. Merecido lo tienen. Merecido lo tienen. Emanuel Moriarty, que va a subir al techo de su auto. Besa este Focus X. Ha sido una gran apuesta realmente. Lo escuchamos al campeón. Pudo seguir sumando, sumando, sumando y sumando y llegar a esta última... Bueno, no nos ponen el audio, increíble. Fue vibrante, fue vibrante. Las últimas vueltas fueron... Bueno, seguramente lo vamos a escuchar cuando suba al podio del campeón Emanuel Moriarty. Emanuel Moriarty es el campeón de la clase 3 del turismo nacional. Un premio a un piloto batallador, a un piloto de un sacrificio enorme. El abrazo conmovedor con Bugliotti. Señoras y señores, gracias por estarnos acompañando. Saludamos a la gente de Omega que se ha despedido de nosotros. Gracias Omega Radio por compartir esta definición. Estamos viendo si podemos tener el audio. Vamos a ver al campeón. Vamos a ver si sube. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si sube Moriarty para tener el audio del campeón argentino. Emanuel Moriarty es el campeón de la clase 3 del turismo nacional. Recuerde, el próximo domingo, la definición del campeonato. Desde Trelew, del Top Race, festeja a la gente, me imagino, la fiesta que va a ser la luz cuando Emanuel Moriarty se esté llegando. De un momento al otro, el sur también existe. Escuchamos al campeón. ¡Garó! 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 No teníamos otra gana. Al final quedó muy bien el chasis. Quiero agradecer a mi familia, equipo, porque no es un momento fácil para mí. Lo que lo revirtieron es un año sumamente complicado. Sí, complicado es bueno hoy. Le doy un poco el equipo. Tres podios en el año, no es poco. Es poco. Gracias a mi mamá, a mi hijo, a Mari, a papá, a todos, me ha ayudado mucho. Para no emocionarte, ¿no? Ahí está. No puede ni hablar de Palma de la Alegría. No es por ameno. No es por ameno. Ha ganado un carrerón, Pocito de Palma. Para el aplauso, les reitero, en lo personal, para mí, la mejor carrera del año. Y mirá que fueron lindas las carreras, ¿eh? Un ballet. Terrible. Ya no había neumáticos, ya no había adherencia. Fijate cómo Piumeto queda por afuera. Y de Palma lo pasa a los dos. Esto era a metros de la definición. Y también, cómo se rehace, esto, a los borrosesitos. Ya no había garganta tampoco, a esta altura. Dale, Daniel. Piumeto, qué final, ¿eh? Es que final, sobre todo en las últimas vueltas. Viena a los de él. Sí, tal cual. Me está hablando de pasos, de errores. Creo que el gocio, si le pasa. El error mío, en las últimas curvas. No, eso es serio. Era que me saltaba, pero no le pegué a la caja. Y se me bloqueó, y por eso me pasó. Bueno, te despedí este año. En este auto vino uno nuevo. Sí, tal cual. Entró con un podio. Creo que entre los cinco del campeonato. Pero sí que, felicitaciones a todo el equipo, a todas las que te movieron la mano este año. Bueno, mérito de todo eso. Pablo Piumeto subió el podio en el coronación. Bueno, esperamos por la palabra del campeón. Esperamos por la palabra de Mauricio Pesini. Ese final también, algo accidentado con Luis Estivil. Seguramente te lo vas a consultar, Daniel. Dale, estás con Pesini. Ahora con Pesini. Y en un momento la ganaba, Fabricio. Lamentablemente. Veníamos mucho de costado, mucho de cola. Quedó muy de cola el auto a la última vuelta. No lo podía sostener más. Venía bien Pablo. Y venía el límite para tratar de ganarla. No se pudo, pero somos subcampeones. Creo que es un excelente resultado para nosotros. Le damos el subcampeonato para San Luis. Agradecido a todo mi equipo. Le puse todos los huevos. Corrí a fondo toda la carrera. No me guardé nada. Así que creo que somos dignos subcampeones. Felicitaciones a Manuel. A Manuel, a todo su equipo. Por el campeonato. Y bueno, lo queríamos bastante pudimos. Venías tan apretados que de primero quedaste quinto. Veníamos muy apretados. Veníamos muy apretados. Pablo me venía respetando muy bien. Yo lo venía trancando a él. Pero bueno, tenía que ganar la carrera para tratar de tener chance hasta la última vuelta de salir campeón. Hemos salido subcampeones. Creo que es un gran resultado para nosotros. Un beso a toda la gente de San Luis. Al gobernador, a mis oficiantes. Un gran resultado para nosotros. ¿Hubo algún roce al final? Él sale lento, pues se toca con Pablo. Plena zona de aceleración. Yo lo vengo pasando por dentro. Y ahí cuando se da cuenta que va a perder la posición, cierra la línea. Y no pude evitarlo. No pude frenar en ese momento. Porque perdía también la posición de atrás. Bien. Los conceptos de Pesini. Recordemos que Steve cruzó la línea de meta. Por la calle de boxe. Bueno, queremos escuchar al campeón, Daniel. Y llega, Muriáltice. Me parece que este título costó más que el DTC. Sí, la verdad que sí se hizo descargar más. Siempre pegándome palo. Quiero agradecerle a mi equipo. A toda la familia Marcos. Fenómeno. A todos sus hijos. A todas las familias. A los ingenieros. A Claudio, a Pepe. A Martín, a Pablo. A todos los chicos. A Gustavo Benin. A Papel Buiotti. A todas las esposas. A la consultora MED. A Moro Medina. A Chilola. A todos los que yo recorrieron conmigo. A la final me respetaron mucho ahora. No tanto en la serie, pero en la final me respetaron. A toda la gente. A Vivi. A mi novia. A mi mamá. A Mirra. A Juanca. A todos mis amigos. Bueno. A toda la gente que me banca. Todos estos años. Agradecerle mucho. En un momento. Pecini venía tercero. Se queda Pizzandelli. Se queda Bocio. Él estaba en punta. Y vos. ¿Qué pasaba ahí? Ahí empecé a sentir un par de ruido. Empecé a cuidar mucho el auto. Empecé a cuidar mucho el auto. Muchísimo. Y bueno. El de arriba me siguió con nosotros también. Ya sufrí. Mucho. Felicitaciones. Gracias. La palabra del campeón. Emanuel Moriarty. Emocionado. Sí. Emocionado. Dispalma. Después de este carrerón. Esos son los cuatro. Cosito le cedía para que comparta el escalón más alto del podio Moriarty. Moriarty prefirió sentarse. Qué barbo. Qué barbo. Ahí está el festejo. Ahora le alcanzan la copa a Dispalma. Recordemos. Largo 15.